Este año se realizará la versión número 36 de los Juegos Intercolegiados Súperate. Abelardo Sanclemente, director de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, dice que esta se ha convertido en una gran oportunidad para promover el deporte. Es un evento importante y trascendental para la ciudad por cuanto intenta no solamente desarrollar habilidades, sino también es un espacio que sirve para detectar talentos deportivos y recreativos en el campo nuestro, en más de 24 deportes. Este año los Juegos se realizarán bajo el lema Juguemos en Paz y por la Paz. A estos Juegos le estamos orientando hacia la paz, por eso el lema de los Juegos es Juguemos en Paz y por la Paz. El deporte, la recreación y la educación física siguen siendo escenarios importantes para promover la convivencia y la buena relación entre los individuos. Como parte de los procesos de inclusión se tendrá la participación de las comunidades afro e indígenas, niños desescolarizados y población con discapacidad. Se ha logrado incorporar a la población también no escolarizada, que se pueden inscribir a través de las juntas de acción comunal. De igual manera la población con discapacidad los hemos integrado a estos Juegos y tenemos festivales deportivos para ellos en lo que se llama deporte adaptado. De igual manera estamos vinculando también a los cabildos indígenas y los niños, niñas y jóvenes que hacen parte de estos cabildos indígenas para que puedan inscribirse en los Juegos y hacer parte de esta gran fiesta deportiva. Las inscripciones no tienen ningún costo y estarán abiertas hasta el 14 de abril para los niños entre 7 y 17 años que quieran participar en disciplinas como fútbol, voleibol, ciclismo, patinaje, gimnasia, entre otros. Los interesados pueden escribir al correo superatecali2016.com o comunicarse al teléfono 374-8417.